Muy buenas, vamos a hacer un vídeo diferente, original, no se ha hecho nunca en YouTube Y esta vez va en serio Bueno, la gente que lleváis tiempo conmigo, sabéis que cuando llega un punto del XTN Live Que alguna semana no puedo aportaros algo guay Intento siempre buscar una manera de hacer algo más divertido Y algo que realmente no sea un vídeo de un minuto conmigo hablando y ya está En su momento ya hice el vídeo de bailando que tenéis por aquí Este es un ejemplo de una semana que no había un XTN Live contundente Y decidí hacer esto a cambio O este otro vídeo que también lo hice porque no había nada contundente Y dije pues, vamos a hacer algo entretenido Por ejemplo, este otro vídeo, lo hago aquí Esta semana ha ocurrido algo similar Y he decidido llevar a cabo una idea que llevo mucho tiempo que tengo en la cabeza Lo que pasa es que sí que es cierto que me da mucho trabajo Pero cada vez sois más y cada vez estáis muchísima gente aquí Y me merece la pena porque me divierte y me gusta hacer esto para vosotros Y vosotros tenéis una respuesta muy buena, así que os lo merecéis Esta es una nueva sección que he llamado Vocal XTR Como ya lo habéis visto en el título ¿De qué trata esto? No sé si os acordáis del vídeo que hice para el cumple de Rush Que invité a mucha gente de forma encubierta a que cantase Monsters Junto conmigo y muchos más amigos Para regalárselo a Rush Smith para su cumpleaños Entonces lo que he decidido es que ¿Por qué no llevar esto a un siguiente nivel? Vamos a celebrar que Imposivo le ha llegado al millón de visualizaciones Porque eso es una pasada O más de un millón de personas habéis visto ya este vídeo Que hicimos Chusita Fashion Fever y yo hace tiempo Y quería celebrarlo haciendo este vídeo Vocal XTR ¿De qué trata? Es tan sencillo como que quiero que andéis conmigo Primero que todo, en la caja de descripción tenéis un enlace Justamente aquí arriba Donde podéis descargar tanto la pista de fondo Para que podáis grabar tranquilamente Como la canción originada con Chusita Como una versión que he grabado yo Para que evidentemente un chico Al registro vocal de una chica no llegue bien Hechos arreglito para que sea fácil Y que tengáis unas ideas Y que digáis Pues bueno, lo que ha hecho Christian me gusta Total libertad de cantar lo que queráis Como lo queráis Como os apetezca Y como os venga de gusto Esta es la gracia Y es tan sencillo como que quiero que cojáis la cámara La de vuestro móvil La que tengáis La que utilicéis Cualquiera Que cojáis vuestros auriculares Os los pongáis Y que cantéis la canción Escuchando la música Y luego vídeos los subís aquí a Youtube Los subís a donde queráis Como queráis Siempre a algún sitio donde se puede cargarlo Como sea Youtube Vimeo Me mandéis el vídeo como tal Pero siempre es mucho más cómodo Para vosotros y para mí Que lo subáis en Youtube No lo pongáis en privado Porque si no yo no voy a poder verlo Ponerlo en oculto Ponéis el vídeo oculto Y entonces yo sí que podré verlo Y que me mandéis el enlace El vídeo que me mandéis Tiene que ser algo similar a esto Por lo que no tiene que ser algo como esto Tampoco tiene que ser algo como esto Imposible 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 Dejar de amar difíciles La razón no supe ver Ni algo como esto No sé qué Bla bla Lo que necesitas es empezar a convencer Deja ya de prometer Y haz algo Tampoco tenéis que hacer nada así Si no es tan sencillo Como lo que me tenéis que mandar Sea esto Recuerdo que años atrás Alguien dijo alguna vez Ten cuidado El amor duele Solo la voz Que no se oiga la música Que se os vea más o menos bien Que se escuche más o menos bien también Intentad no meteros en el cuarto de baño Porque eso suena bastante mal Y ya os digo Estoy diciendo Cristian Si se está yendo la olla ¿Cómo quieres que te cante yo Con lo mal que canto? No os preocupéis Yo voy a intentar hacer Lo máximo posible Creedme Para que sonéis bien Dejadlo esto en mis manos Y veréis cuando esté el vídeo hecho Lo guay que queda Luego Subirse vídeo a Youtube Lo ponéis en oculto Como os he dicho O me lo hacéis llegar De la forma que buenamente podáis Y me lo mandáis a este correo Que os dejo aquí Tengo otro correo Que está a la vista Que es solo para cosas profesionales Solo para cosas profesionales Así que es a este Al correo Donde me tenéis que mandar el vídeo Y me tenéis que mandar el vídeo Diciéndome también vuestro nombre Vuestro nombre artístico Vuestro nombre real Como queráis que salga en pantalla Y un enlace Un enlace que sea ya El canal de Youtube Que sea el Twitter O lo que vosotros queráis Tienes que darme un enlace Si me mandáis más que uno Pondré el de Youtube Si me mandáis el de Youtube La persona que quiera Puede darle al botón Y entrar a vuestro canal Así que además Aparte de cantar aquí En el canal conmigo También la gente Si le interesa Podrá entrar a vuestro canal Para verlo Me parece guay Dentro de lo poco Que yo O mucho que pueda aportar yo Dentro de mis posibilidades Dejo tu acción también Sobre la mesa Y no me enrollo más Porque realmente este vídeo No hay más Pasadle esto A todas las personas que queráis Para que se animen también Para que contra más cantemos Más divertido Va a quedar el vídeo Ya os lo digo yo Cantad la canción Como buenamente podáis Como queráis Cantadlo muy flipados Cantadlo muy relajados Cantadlo como os apetezca La idea es que luego Vayamos viendo el vídeo Cuando el día esté montado Y veamos cachito a cachito Como vamos cantando cada uno Que quede muy divertido Y sobre todo Que vosotros demostréis Lo guays que sois Y que yo desde aquí Haga el mejor trabajo posible Para que quede Lo más guay posible De nuevo Bajaos Aquí en la caja de descripción El enlace Que os he dejado Con las canciones De muestra y todo Poneos la canción En los auriculares Que en el audio Solo esté vuestra voz Pura y limpia No pongáis efectos tampoco No me pongáis cositas No os retoquéis No pongáis ecos Porque eso lo que generará Es que yo no pueda hacer nada Dejadlo en mis manos Que yo ya sé Lo que me hago Me envíais el correo Con el enlace a YouTube Y con lo que os pido aquí Que es vuestro nombre Como os he dicho El enlace que queráis Que yo adjunte Y para esto tendréis Unas semanas No voy a asegurar Un tiempo que cierre El que podéis entregarlo Así que entregadlo Ya Porque puede ser que en una semana Ya os avise que hasta ahí Como puede ser que esté Dos o tres semanas No creo que sea más de tres Por ejemplo Igualmente seguidme en Twitter Arroba XTN Villanueva Para que podáis entregaros De todas estas cosas también Igualmente bueno Ya os lo dejaré aquí también En el vídeo Cuando ya se haya acabado El tiempo de Una presentación Así que insisto Pasadle esto a todo el mundo Para que todo el mundo colabore Porque puede ser muy guay Que hasta tu madre salga aquí cantando Al menos para mí Me parecería muy guay ¡Mama! Subo un vídeo Y nada Y como os digo siempre Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por seguir aquí apoyándome Y animaos Animaos Porque va a ser muy divertido Y mientras Ya sabéis Recordad Dejad que la música suene ¡Suscríbete!